bueno en este caso recogimos la serpiente de cascabel anoche para mostrarla mostrarla con una seria intención y es que no se ama lo que no se conoce entonces tenemos aquí el apoyo y el permiso para hacerlo del personal de la reserva con lo cual pues lo que vamos a hacer es simplemente hacer unas fotos bien bonitas y ver cómo se maneja al natural este animal cosa que no debe hacer nadie que no sea un experto para eso tenemos aquí a cori y a pia que nos van a ayudar para manejar este animal y me van a ayudar porque usualmente lo hago yo pero realmente prefiero que alguien más lo haga especialmente si yo tengo que hacer todo las fotos sobre todo y andrés que va a venir en cualquier momento también hacer fotos entonces en este momento vamos a ver cómo se maneja este animal ayer dejamos el gancho arpetológico con lo cual pues es un importante handicap pero tenemos los guantes y pues una varita va a servir de gancho arpetológico entonces vamos a grabar y ya lo usamos y luego vamos a usar el lugar pues también damos el chico de llavos, ya no, ya luego de después ya luego tenemos aquí una varita esa va a la escena, es un cifra de gancho que puede respirar perfectamente Así que sí, la manera de hacerlo es salvarlo con los dedos y luego se puede retirar el nudo, eso es, perfecto, ok, vamos a ir allí ahora, ese es el lugar ese es el lugar donde quiero tomar la foto ok, ¿estás bien? sí mira eso, mira esa belleza wow, ok, ¿puedes ponerlo coiled y un poco de zinc? sí, eso es perfecto, eso es increíble y tal vez el dedo podría ser más cerca de la cabeza ok, sé que me puse mucho no, ¿me gusta eso? oh, me encanta, me encanta mira eso, muy larga muy larga, muy cool oh my, oh my wow wow, wow, wow wow look at that, look at that view, look at that video he's smelling, the camera, like, I can buy that, can I buy that? yes, no he's trying to melt, here yeah look at this, rattle so cool this rattle is saying don't bother me more no me molestéis más yeah ok let's proceed with the pictures let's see let's see The bag is too white colored. Go, 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 go. Go yourself. The bag is too white colored. I don't like the roll inside. No, it's the bag now. Probably, the bag is too white colored. Probably. ¡Gracias por ver el video! Ok, nos encontramos en la reserva del heloderma en Zacapa, en Guatemala Y este es uno de los crótalos que hay en Guatemala, crótalos simus, también existe en Costa Rica Un animal bien bien tranquilo, pese a que ahora está en la posición defensiva, por supuesto Lo capturamos anoche y estamos haciendo una sesión de fotos Precisamente con la intención de mostrar su belleza Y que aunque ahora está en posición defensiva no es un animal tan agresivo como la gente piensa Contra más bonito lo vea la gente y contra menos peligroso lo vea, pues más fácil va a ser su conservación Obviamente que estoy, mis amigos están aquí controlando que no pase nada Yo también tengo esto por si acaso pudiese morder de manera defensiva siempre Pero obviamente este animal es una belleza, es un peligro potencial por supuesto Pero oye, se está portando de una manera increíble, hemos sacado unas fotos maravillosas Es una belleza, estoy realmente enamorado Pues por fin vamos a liberar a esta belleza de crótalo, crótalos simus Y vamos a dejarlo exactamente en el punto donde lo encontramos anoche Ya, 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 ya se reconoce que es un lugar eso es bueno es como, hey, esto es mi hogar, gracias por traerme para volver perfecto good bye